Hola, mi nombre es Kimberly Camacho, yo soy de la Cooperativa Zulabatsú en Costa Rica. Nosotros somos una organización de trabajo asociado de la economía social solidaria y trabajamos en el desarrollo local en Costa Rica y en Centroamérica. Si a vos te interesa, que las capacidades que has tenido, la oportunidad de desarrollar hasta ahora, estén al servicio de las comunidades y puedas aprender de ellas, una excelente oportunidad es ligarte a los programas de voluntariado de Alternatives en Quebec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!